Esto pasó en Mendoza y podría haber terminado en una tragedia. Buen día Nación, Juan Pablo Sanoto. Buen día Nación, Pancho Guadalupe, buen día a todo el equipo. Efectivamente, una discusión que termina en un altercado, en el medio de la furia de un hombre que casi termina con la vida de una mujer. ¿Qué fue lo que pasó? Justamente este hombre que comete esta locura había pactado una permuta con esta mujer que se había quedado con un auto, un auto de alta gama, a cambio de un vehículo, dos motos y dinero en efectivo que le habían pagado a este hombre. Hicieron una permuta de vehículos. Aparentemente el auto que se lleva a este hombre en la operación que realizaron sufre un desperfecto mecánico, se le rompe la correa de distribución. Eso motiva que este hombre, enfurecido durante la madrugada, fuera al domicilio de esta mujer en Mendoza, en una localidad que está ubicada a unos 30 kilómetros al este de la capital provincial, en San Martín, y le exigiera dar marcha atrás con la operación. Que le devolvieran al Mercedes-Benz y él devolvía los otros vehículos. ¿Qué dice la mujer? Sale, porque el vehículo estaba estacionado en la vereda de la casa, le dice, está bien, pero ahora no, son las 2 de la mañana, después lo hablamos. Este hombre no entendía en razones, tenía unas llaves que se había quedado del vehículo que él había vendido. Lo que le decía la mujer, ya te lo compré el auto, ahora no te lo puedo devolver. Pero después lo charlamos. Bueno, la cuestión es que este hombre saca unas llaves que tenía escondidas del vehículo que él le había vendido a la mujer y se lo quiere llevar. La mujer se interpone en el camino y la lleva arriba del capot a lo largo de varias cuadras. La mujer lo que declara es que temió por su vida. Ahí vemos cómo se lleva a la mujer arriba del capot y cómo otras personas y familiares incluso perseguían a este vehículo para intentar rescatarla. Lo que ella relata es que este hombre iba a toda velocidad en zigzag como para que ella se cayera del auto y además la amenazaba con un cuchillo. Una verdadera locura cometida por este hombre que sería dueño de una empresa de seguridad privada y que lógicamente quedó detenido por este hecho. ¿Podemos escuchar el audio? Tenemos, sí, sí, la posibilidad. Paso por paso porque eso da de alguna manera cuenta de la magnitud del dramatismo de la escena. ¡Chupapija! ¡Dale, la va a matar! ¡Andá a buscarla en el auto, Daniel! ¡Se lleva a la señora arriba del auto! ¡Hijo de puta! Bueno. ¡Tremendo! Tremendo el dramatismo de la situación. Todo esto lógicamente queda registrado en video, material probatorio seguramente en la causa en la que este hombre está detenido, probablemente con una carátula grave. Y claro, es... Acusado de intento de homicidio. Claro, homicidio en grado de tentativa, esto es así, ya excede lo que pueden haber sido lesiones y demás. A ver, por ahora, lesiones y además robo. Además robo. Además del robo. Lo que hay que ver es en qué estado estaba la transacción. No hubo violencia, no hubo violencia, pero no hubo violencia en el momento o en la acción de la sustracción del vehículo automotor. No queda claro en qué estado estaba la transacción, en el sentido de si fue una transacción de hecho en la que todavía no estaban asentados los papeles de la operación. Cuando uno cambia un vehículo, se registra esa operación de compraventa. Pero sabés que tenía... Acá no es solamente eso, sino quién tiene la tenencia de la cosa. Claro. La cosa es el auto. Entonces se va a discutir. Pero el fiscal es probable que después de ver estos videos, que no son los únicos, me dicen hay otros, lo acuse de intento de homicidio. Pero además acá es clave lo que dice Juan Pablo del zigzag, ¿no? Que se ve, si mirás las ruedas delanteras, se ve que él va haciendo zigzag, con lo cual hay un intento de que se caiga por lo menos. De sacarla de arriba del auto, de tirarla, haciendo que corra riesgo su vida sin lugar a dudas. ¿Cuál es la diferencia entre la tentativa de homicidio y las lesiones leves? El tiempo que... la expectativa de pena, básicamente. Claro. Porque las lesiones leves no son motivo o... es un delito que tiene una pena mínima inferior a los tres años, con lo cual es descarcelable. Pero, la tentativa de homicidio, en concurso ideal o real con las lesiones leves, pueden ser objeto de que, o motivo de que, no se le dicte la libertad inmediato. Bueno... Por ahora está detenido. Uno se acuerda de lo que mostramos hace pocos días de estos chicos... En Córdoba. En Córdoba, que se llevaron puestos en el capot a dos efectivos policiales, que habló la fiscal del caso, que dijo que los chicos... Y en Acopelo, la fiscal. Tal cual, que dijo que estaban asustados. Bueno, de hecho, la carátula fue la de lesiones para este joven, solamente las otras dos chicas que viajaban en el auto... Y atento de resistencia a la autoridad. Claro, resistencia a la autoridad. Porque eran policías aquellos que él se había resistido a que le hicieran un control, a una detención eventual. Entonces, atento de resistencia a la autoridad en concurso real con lesiones. Claro, fíjate que es lo mismo, ¿no? Muy parecido. Es una situación muy parecida. Con la diferencia de que el conductor de este auto se está negando a que le hagan un control, a que se baje del auto. ¿Y sabés por qué se tiene que bajar del auto? ¿Saben todo? A ver, dale. Juan Pablo, porque le van a revisar el auto. Claro. Entonces, el conductor tiene que ver el momento en el cual abren el baúl y el motor. ¿Para qué? Para que controle el conductor que no le están plantando nada. Que no le vayan a plantar ninguna prueba que lo pueda incriminar en alguna acusación posterior. Y este chico tenía antecedentes por conducir en estado de ebriedad. Le habían detectado en un control, un año antes, 1,47 de alcohol en sangre. Ahora, teniendo en cuenta todos estos detalles que aportás, Gustavo, más allá de toda esa situación y de esta locura que cometió el joven, uno compara las dos escenas y la verdad que el salvajismo con el que actuó este hombre de Mendoza lo supera, pero ampliamente. ¿Se sabe algo del estado en el que estaba? Porque supongo que eso también influirá en la reacción. Si no trascendió si estaba bajo los efectos del alcohol, lo que relata esta mujer que sufre este hecho es que el hombre estaba absolutamente enfurecido, enajenado, a tal punto que va a cerca de las 2 de la madrugada a exigirle que inmediatamente revirtieran la operación. Por eso yo me pregunto si había sido formalizada en el registro de automotor, porque digo, si no, no es tan fácil revertir. No se hizo la transferencia todavía, no hubo tiempo. Claro, probablemente no había llegado a hacer la transferencia. Pero la tenencia de la cosa, acuérdense de este concepto, la tenencia de la cosa, y además ya por el hecho de que exista una operación, por más que sea que no esté documentada, pero está de palabra, hubo de hecho una operación de trueque o de permuta, como bien marcás vos, Juan Pablo, la tenencia de la cosa la tenía la señora. Además hay que tener en cuenta esto, la señora tenía la tenencia de este bien, pero la llave, una de las llaves se las había quedado este hombre, que literalmente intenta robarla. Es lo que se llama una llave. Claro, porque la correa de distribución que se rompe es la del otro auto. La del auto, claro, que él obtiene como resultado de la permuta. Cosa que siempre, no lo sabemos, no en este caso, pero siempre es difícil de prever, es algo que ocurre. Siempre es difícil de prever, vos cuando compras un auto usado, obviamente haces un chequeo total. Lo primero que te dice un mecánico de confianza es cambiar la correa de distribución, en el caso de que tu vehículo cuente con correa de distribución, más allá de que te digan que está recién puesta. Y bueno, digamos, ahí es difícil de achacarle una responsabilidad a la vendedora. Acá me pasan información del hecho de Mendoza. Lo que cambia el delito, o sea, la calificación penal de la conducta de quien está en comando del vehículo en el caso de Mendoza, es la intención. A ver, el dolo, que le dicen también, además. Entonces, si se puede demostrar con las imágenes, que no son estas las únicas, con las declaraciones de los testigos, que el conductor del auto que se lleva el vehículo, tuvo la intención y esa de matar a la mujer, efectivamente, ahí el caso pasa de lesiones leves a tentativa de homicidio. Claro. O sea, no siempre le cabe la carátula de tentativa de homicidio cuando llevas a alguien arriba del capo, digamos. No, se tiene que demostrar la intención, o lo que se llama también el dolo. Por ahí algunos abogados nos están viendo ahora y seguramente me harán alguna rectificación si es que estoy equivocado en lo que digo. Pero acá hay algo que es importante. Dolo y culpa son cosas distintas. El dolo demuestra una intención de matar a quien supuestamente se había quedado con un bien, que es el auto, porque supuestamente se sintió estafado. Pero repito, el hombre está detenido y ahora, después de revisar las imágenes, el representante del Ministerio Público de Mendoza o del departamento de San Martín, que es una... Para que se ubique, no está el autógrafo de Mendoza y donde había trampas también con cámaras, fotomultas que hacían trampas. Un intendente fue cuestionado por ese motivo, pero San Martín fue noticia hace dos años por eso. Pero el representante del Ministerio Público, en este caso la Fiscalía, debe evaluar estas imágenes y, de acuerdo a los testimonios, determinar si hubo dolo, con lo cual ya pasa a tentativa de homicidio. Con lo cual es muy importante la grabación, las otras que dice Gustavo. Y los testigos. Vamos a estar atentos.